Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto Me voy pa' La Habana y no vuelvo más Que me voy pa' La Habana y no vuelvo más Que me voy pa' La Habana y no vuelvo más Cuando yo llegué a La Habana, dijeron los sabaneros Cuando yo llegué a La Habana, dijeron los sabaneros Ya llegó el barranquillero, el que todas se las gana Ya llegó el barranquillero, el que todas se las gana Me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Que me quedo en La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Quiero que se me quite la tembladera de piernas Le faltan dedos al del piano Yo no soy de por aquí Yo soy muy barranquillero Yo no soy de por aquí Yo soy muy barranquillero Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto Me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Que me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Cuando yo llegué a La Habana, dijeron los sabaneros Cuando yo llegué a La Habana, dijeron los sabaneros Ya llegó el barranquillero, el que todas se las gana Ya llegó el barranquillero, el que todas se las gana Me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Que me quedo en La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Quiero que se me quite la tembladera de piernas Me faltan dedos al del piano Para la mujer cubana traigo un ramille de flores Para la mujer cubana traigo un ramille de flores Y para ella las canciones de mi tierra mexicana Y para ella las canciones de mi tierra mexicana Me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Que me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Me quedo en La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar ¡Gracias!